Para ser vicegobernador, trabajo para ser gobernador de la provincia, pero estoy dentro de un partido político en donde es posible que nos sentemos en una mesa de acuerdo y tampoco priorizo el interés personal al interés general. Esos son momentos que llegarán o no, pero mi decisión es ser gobernador de la provincia. ¿Qué puede llegar a pasar cuando ya hay muchos que quieren acompañar al gobernador Urtubey, ser vice, qué puede generar todo eso? Bueno, yo decidiré mi fórmula, Urtubey decidirá la de él. El Romero ya decidió la suya, y del Plata también. ¿Da la sensación que se abrió el libro de pases en la política? ¿Qué opina del trueque Sáenz David? No, yo no hablo de trueques, somos todos de un mismo espacio, que a veces enojados migran hacia otros partidos para tener una participación electoral. Yo quiero demostrar con hecho, con una línea de conducta que la he llevado permanentemente, nadie me puede decir eso a mí, porque nací en el justicialismo, me crié y estoy construyendo desde adentro. Y si me toca pelear en una contienda electoral, lo he hecho siempre a través de interna, dentro de mis partidos y otros compañeros tienen la misma aspiración. Entonces eso es lo que quiero, que volvamos todos a casa, que vuelvan a casa, que las puertas están abiertas. Me alegro que haya venido David nuevamente, que venga Gustavo Sáenz y que vengan todos los demás que faltan. Y algunos ya no tienen retorno, pues se han ido muy lejos. Sáenz se fue, ¿no? No, al contrario, las traiciones son cuando uno cree que tiene posesión sobre las personas, pero uno lo que aspira es que no se traicione la doctrina, no se traicione el pensamiento del movimiento nacional. Yo por eso, aparte no creo que esto sea partido terminado, pero creo que Sáenz va a volver a la casa de los viejos.